Gracias Rígel, pues bueno señoras y señores, ahora sí que traemos unos excelentes luchadores aquí en Telemar y pues bueno, hoy nos vestimos de gala porque el día de hoy, hoy va a haber una función de lucha libre super mega estelar que ustedes no se pueden perder. Y pero para hablar un poquito más de esto y hablar un poquito de estos grandes exponentes de la lucha libre, sobre todo de las llaves y contrallaves, nada más y nada menos que tenemos al Super Porky, Huracán Ramírez y a La Parquita. Muy buenas tardes y bienvenidos a Campeche. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos a tu programa, gracias a todos los que están atrás de cámara y estamos aquí a tus órdenes. Bueno, hay una controversia con respecto de que ahora son luchadores independientes. Anteriormente ya habíamos platicado con La Parquita, ya nos había explicado cómo es el proceso de esto, de que ser luchadores independientes, pero ahora se los pregunto a ustedes, Huracán Ramírez y Super Porky, el ser luchador independiente, ¿qué implica para ustedes? Contestas tú, contesto yo. Primero yo. Sale pues. Yo soy, yo soy, te haga de cuenta, que trabajo para el Consejo Mundial, pero no porque trabaje... No, 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 porque trabaje nada más en el Consejo, sea exclusividad. Cuando tú ya pasas a ser un superestrella, perdón de la presunción, ya son 40 años de luchador, entonces yo agarro y le digo, voy a ir con cándido a luchar a Cozumel, a Campeche, a Tijuana, a Monterrey. ¿Me dan permiso? Sí. Cuando no eres una estrella, no eres nada, no te dejan salir. Los libres son los que van a donde quieran porque no tienen un contrato con una empresa, pero yo sí tengo un contrato con una empresa que se me aconsejo. Entonces voy a ser un poquito de larguito. Pero a mí cuando me llamaron, me llamó primero mi amigo La Parca comentándome, mira, fíjate que quieren levantar Campeche, quieren levantar en lo más grande. Y yo digo, ¿en qué forma? Y me gustó, fíjate, quiero hacerlo porque quiero que todos los luchadores de aquí oigan lo que va a pasar. Ahorita vamos a hablar de la función de lucha libre, vamos a hablar de todo. Pero esto va a ser rápido, muchachos, para que se pongan en pilas todos los luchadores de aquí. Habló el señor Cádido Conoces, el promotor. La promotora se aventó, él se aventó por la ventana. Dice, ¿quiere subirse a mi arca? Y yo le dije, ¿en qué forma quiere usted? Voy a hacer campeonatos aquí. No tenemos, es más, fuimos a ver al señor, ¿cómo se llama? Al de deporte, al... Sí, fuimos a platicar con él, tuvimos una junta y dice que no tenemos nada. No tenemos campeones estatales, ni de fútbol, ni de esto, ni de... Discúlpeme, discúlpeme. Entonces, hablamos acerca de, enseñamos su proyecto. Yo quiero hacer funciones, pero que ya sea seguro que toda la gente esté contenta. Pero quiero hacer campeonatos, cabelleras, máscaras, contrabastas. Lo que nunca se ha visto, porque aquí mucha gente ha venido a hacer fraudes, señores. Aquí estamos los originales. Entonces, yo le dije, pues a mí, cáramelo con la comisión, cáramelo con la comisión y usted como promotor, prométame y al público prométales que sí va a haber campeonatos, que sí vamos a tener campeones y todo eso. Entonces, van a hacer un examen, porque va a ser estatal y regional. Fíjate nomás, ya vamos a tener campeones. Pero, ¿cómo lo haces tú? ¿Quién nada más vas a traérmelos y dar menos? No, mi señor. Los 100 o 60 luchadores que hayan aquí, en esta gran ciudad, todos los luchadores, luchadores, no estoy hablando de aficionados, los luchadores van a hacer una prueba en una... ¿Cómo le llamamos? Un examen. Un examen donde se le van a hacer como a 30 luchadores. Manos a manos. Después de los manos a manos, queda la final, pero van a ser en un lugar privado, donde va a estar la comisión y el empresario. Total, sale un campeón, ya tenemos campeón. Y luego, si hace otra, que sale campeones de pareja. Y luego, campeones de tríos. Ya no puede haber más campeones ni mixtos, señores, porque este promotor no quiere merdas, no quiere payasadas, no quiere que sea una lucha bien. Entonces, para tener una lucha bien, tiene que ser avalada por la comisión, por el deporte. O sea, que en pocas palabras estamos hablando como un estilo en la época, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre empezó a realizar ese tipo de campeonatos. Recuerdo que los brazos llegaron a tener el campeonato, o hicieron por tener el campeonato de tríos. De tríos, que lo trajimos de Paraná. Exactamente. Eso es lo que yo le estoy diciendo a los luchadores de aquí. Aguas, amigos. Ustedes, terminando el examen, quien quede de campeón, vamos a venir los de la Ciudad de México. Ya no es de Efe. Ya no es. De la Ciudad de México. Vamos a venir por ellos. Si no están muy bien preparados esos, lo siento porque nos vamos a llevar a los campeones. Pero a mí, les digo de todo corazón, les mando un aplauso a todos los luchadores de aquí. Échenle ganas. Además, recuerden que tenemos que darle algo aquí a esta gran ciudad que nos ha dado todo y nosotros no le hemos dado nada. Ahora, en cuestión del deporte, hoy a las 8 vamos a estar en el Teatro Circo Teatro de Renacimiento. A las 8 de la noche va a haber luz y sonido. Vamos a dar firma de actógrafos. Va a haber rifas de máscara de los compañeros. Pero lo importante aquí es que no vamos a ganar nosotros. Van a ganar ustedes porque van a ver la lucha libre mexicana. La azteca. De 64 lenguajes que tiene nuestro país, siempre se habla de la lucha libre. Ahora que ya va a haber estos campeonatos y todo eso, creo que se va a dar muchísimo de campeones. ¿Por qué? Porque la lucha libre es mundial. Y ahora que sepamos que vamos a tener ya campeonatos aquí, que ya va a haber cabelleras contra cabelleras, máscaras contra los... Te digo, yo vengo muy contento porque el promotor se aventó por la ventana. Está bien. Sí, me parece perfecto. Y pues bueno, yo creo que con esta noticia que usted nos acaba de dar y de decir, pues yo creo que ya muchos luchadores campechanos locales, yo creo que ya se van a empezar a aventar al ruedo para realizar este tipo de campeonatos. Y bueno, y Huracán Ramírez, ¿qué nos puede alegar a todo esto de lo que está pasando? Ya puedo hablar ahora. Sí, yo creo que sí. Déjame, 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 déjame. Algo se me dio. Hijo. A todas las damas de aquí, mil besos, sea a todas las damas, porque ya me dieron una cachetada. Lo cachetean, hombre. A todas las damas de aquí, ahora sí pueden continuar. Ay, muy amable. Yo le doy las gracias a mí. Yo le doy las gracias a mí otra vez. No, 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 no me concentro en una sola arena. Yo creo que a Huracán Ramírez, que es una de las pocas leyendas de la lucha libre mexicana, lo quiere ver por todos lados. Inclusive ya me tocó la oportunidad de viajar a Centroamérica, a Sudamérica, a todo Estados Unidos, a Europa. Y la verdad, muy contento de convivir con mis grandes compañeros que forman parte del elenco independiente. ¿Por qué? Porque yo creo que en el elenco independiente... O sea, ¿por qué suben a Centroamérica? Otra vez, te das la oportunidad de convivir con los verdaderos luchadores, los luchadores de de veras. Déjame decirle a la gente que nosotros venimos a Campeche a hacer lucha libre. Así es. No acrobacias, no payasadas. Y precisamente la idea de esta promotora es que se retome el arte de Goch, la llave y la contrayada. Así es. Y más que nada que Huracán Ramírez se le reconoce como un luchador a ras de lona, de llaveo. Un luchador que cuando se emprende a luchar, a tener a sus contrincantes, es una lucha formidable. ¿No? Vamos con la huracarrana, la huracarrana y la plancha de porqui hoy van a quedar estampados de nuestros rivales. Pero vamos a dejar de hablar. Bueno, en el caso de La Parquita, bueno, en la función anterior llegamos a ver que usted lanzó un reto, un reto de máscara contra máscara. ¿Ese reto todavía sigue en pie? Claro que sí, está en pie. De hecho, llegando a Campeche, la promotora Ordóñez me dio el contrato. Ya lo revisamos, ya lo firmé. ¿Ah, ya lo firmó? Ya está firmado. ¡Bien, bravo! Ya está firmado ese contrato. Y ahora estamos esperando solo la respuesta del pequeño MS-1, quien desafortunadamente se lastimó. Pero déjame decirte que MS-1 se lastimó. MS-1 se lastimó a Drede. A Drede se lastimó. Sí, sí. Ha de haber tenido miedo por eso. La gente que nos ve en televisión, en casita, recuerde que luego ponen un programa. ¡Silencio, señores! Ponen un programa y no puede llegar el luchador por X cosa. Siempre va a ser sustituido por uno del mismo peso y categoría. Pero como ahorita el promotor no quiere tener problemas de eso, quiere hacer las funciones en grande, irnos en grande para que toda la gente vuelva a regresar a la lucha libre, no va a haber fallas ni mermas en los luchadores que vengamos de la Ciudad de México, que los que vengan de Villahermosa, de Mérida, todos tienen que ser cumplidos y tienen que estar dos días altos. Así es. Entonces, va a haber muchas cosas muy bonitas para esta gran ciudad y ojalá, no me importa que yo no me lleve nada, ojalá que se queden todos los campeonatos y las cabelleras en esta bonita ciudad. Así es. Pues bueno, qué bueno que se está retomando este proyecto, más que nada con la promotora Ordóñez, que aquí le mandamos un saludo al buen Candito Ordóñez, que lo conocemos de hace rato y que se aventó al ruedo con estos proyectos de lucha libre y traer excelentes personalidades de la lucha libre. Y bueno, ya tuvimos a Máscara Sagrada, hoy le tenemos a ustedes... Hasta escalofrió, me dijo. Hoy le tenemos a ustedes, y que no sea ni la primera ni la última vez que estén aquí en Campeche, como dice usted, Superporque, que esto sea, que se vaya retomando poco a poco. Es que ese es el plan, señor, ese es mi plan, eso es lo que yo quiero, que todos ustedes vean el informativo, y más un canal que lo ve mucho la gente, que le echen mucha aguas a la lucha libre, que vean todo lo que va a suceder, porque en una de esas yo quiero pelear una lucha contra lo que es el promotor que era que... Lima y Lama. Y ahí vamos a acabar con el último que dice Lima y Lama. Perdón, déjame decirte una cosa, mucha gente me ha preguntado, ahora que estamos aquí en Campeche, que si viene otro huracán, que hay otro huracán que viene, déjame decirte una cosa, yo soy el papá, el que viene a veces a cumplir compromisos aquí, es mi hijo. Ay, hijo, yo pensé que era a tu papá, ¿eh? Y déjame decirte una cosa, a toda la gente, sobre todo a los luchadores locales, déjame decirles, que le den gracias a Dios, que nada más viene un huracán, por eso está nublado, que si venimos los dos, les cae nieve aquí en Campeche. Bueno, pues, muchas gracias, en realidad muchas gracias, a las 8 de la noche, Circo Teatro Renacimiento, para que ven ustedes a la parquita Super Porky y su amigo Huracán Ramírez. Y a partir de las 7 de la noche, la firma de autógrafos, el convivio, no se les olvide. Abuelitos, llévenlas a sus nietos, nietos, llévenlas a sus abuelitos, mamás, llévenlas a sus papás, papás, llévenlas a sus mamás. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, no se pueden perder esta función a partir de las 8 de la noche, allá en el Circo Teatro Renacimiento. Nosotros vamos a estar allá pendientes de todo lo que se esté llevando a cabo. Regresamos con más de La Hora Deportiva. PUSH!